Hasta el 1 de abril volverán a recibir clases las alumnas de los diferentes talleres del Centro de Formación y Desarrollo Municipal de la Mujer de San Francisco Gotera, informó la oficina coordinadora. Se han suspendido las clases en el Centro de Formación y Producción de la Mujer para también estar previniendo cualquier tipo de emergencia que tenemos en este momento con lo del coronavirus, que sabemos que ya está un poco complicada la situación, pero esperamos en Dios que pronto se pueda resolver esta situación. Son 20 días de suspensión, pero las clases serán repuestas para capacitar a las mujeres de manera normal para que sus conocimientos sean generales para la graduación. Las clases las vamos a reanudar hasta el 1 de abril, si Dios lo permite, a no ser de que nos den otras nuevas órdenes, que sea antes, pero ahorita estamos para el 1 de abril. Siempre a las alumnas el día de ayer se les habló sobre eso, que no se preocuparan porque siempre se van a dar todos los módulos que están preparados para esto. Se puede hacer reposición de clases, tal vez vamos a darles más espacio después, porque teníamos previsto, digamos, graduar a mediados de junio, tal vez pueda ser que a finales de junio sea la graduación de las alumnas para reponer ese tiempo perdido. Muchas actividades se han suspendido por la emergencia nacional, pero con la esperanza de recuperar el tiempo que no asistirán a clases. Siempre hay que reponer, verdad, porque las alumnas también tienen ese derecho, verdad, de que se les repongan las clases, porque tampoco no van a salir bien preparadas, verdad, si nosotros les acortamos las clases. Decirle a los padres de familia, a las mujeres de centro de formación, pues, las disculpas del caso, verdad, ya que no fue cosa de nosotros, sino que esto es a nivel nacional, y lo que se está evitando también es que haya aglomeraciones de personas, y aquí, pues, este, tenemos bastante, bastante gente. Al volver en el primer día de abril, las alumnas retomarán sus herramientas en cada taller y seguirán con el aprendizaje, porque muchas quieren emprender sus negocios, han dicho. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Adiós.